Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris, con su señor, estamos con el segador de Terry Pratchett en la saga de Mundo Disco. Ya estábamos después de que estuviesen hablando un poquito por ahí la escarida con Yaya y con el herrero y tal, y parece que Esc, le va a llamar Esc, él transforma a uno de sus hermanos en cerdo. Y así que vamos a seguir. Mundo, el jardinero de la universidad, estaba plantando un lecho de rosas cuando el césped aterciopelado antiguo se agitó junto a él para luego dejar salir a un robusto y perenne Willel Pums, que parpadeó para protegerse de la luz solar. ¿Eres tú, Mundo? El mismo, señor Pums, respondió el enano. ¿Quiere que le eche una mano para levantarse? Me parece que me la puedo arreglar solo, pero muchas gracias. Si le hace falta, traigo la pala del cobertizo. ¡No, no, de verdad! Willel se incorporó para salir de entre la hierba y se sacudió los restos de tierra húmeda que se le había quedado pegado a la túnica. Bueno, supongo que será Willel. ¡Siento lo del césped! Añadió contemplando el agujero del suelo. No se preocupe, señor Pums. ¿Tardó mucho tiempo en crecer? Creo que unos 500 años. Vaya, cuánto lo lamento. Había apuntado a las bodegas, pero parece que me desorienté. No tiene por qué preocuparse, señor Pums, insistió el enano con tono alegre. Además, últimamente todo crece de locura. Esta tarde llenaré el agujero y sembraré unas semillas. 500 años pasan volando. Ya lo verá usted. Tal como a las cosas, es probable que sí, suspiró Willel, entristecido. Miró a su alrededor. ¿Sabes si está el archicanciller? Preguntó. Les vi salir a todos. Se dirigían al palacio, respondió el jardinero. En ese caso iré a darme un baño rápido y a cambiarme de ropa. No quisiera molestar a nadie. Tenía entendido de que no solo estaba usted muerto, sino también enterrado. Le señaló Modo mientras Willel se alejaba con paso tambaleante. ¡Es cierto! A los buenos no hay manera de aplastarles, ¿eh? Willel se dio la vuelta. ¡Por cierto! ¿Dónde está la calle Olmo? Modo se rascó una oreja. ¿No es una de las que salen de la calle de la mina de Melaza? La naturaleza circular de la muerte de Willepums no le preocupaba demasiado. Al fin y al cabo, los árboles parecían muertos en invierno, pero volvían a resurgir cada primavera. El mismo plantaba en la tierra semillas viejas y secas, y luego brotaban plantas frescas, jóvenes. No había prácticamente nada que muriera durante mucho tiempo. El abono era un buen ejemplo. Modo cría en el abono con la misma pasión con que otras personas crían en los dioses. Sus montones de abono se elevaban, fermentaban, brillaban con luz tenue en la oscuridad. Quizá debido a que Modo incluía en ellos ingredientes misteriosos y probablemente ilegales. Aunque nunca se había demostrado nada. Y en cualquier caso, nadie tenía ganas de excavar en uno para analizar con detalle su contenido. Todo era materia muerta, pero, en cierto modo, viva. Y, desde luego, hacía crecer las rosas. El filósofo Equino había explicado a Modo que sus rosas crecían tan grandes por un milagro de la existencia. Pero el jardinero pensaba que para sus adentros que lo hacían para alejarse lo máximo posible del abono. Los montones iban a pasarlo de maravilla aquella noche. Las semillas se estaban portando muy bien. Modo nunca había visto plantas que crecieran tan deprisa y tan frondosas. Pensó que, sin duda, se debía todo a aquel abono. Para cuando los magos llegaron al palacio, el edificio entero era un caos. Los muebles planeaban cerca del techo. Un montón de cuchillos, como un banco de pececillos plateados en el aire, pasó zumbando junto a la chicanciller y se alejó impicado por un pasillo. El palacio parecía las garras de un huracán selectivo y bien organizado. Ya habían llegado otras personas. Joder, qué bien estoy leyendo hoy. Entre ellas destacaba un grupo vestido de manera semejante a la de los magos en muchos aspectos, aunque un observador bien documentado podría advertir diferencias fundamentales. ¡Sacerdotes! Se escandalizó el decano. ¡Aquí! ¡Ante nosotros! Los dos grupos, con discreción, empezaron a adoptar posturas que les dejaban las manos libres. ¿Para qué sirve esa pandilla? Bufó el filósofo equino. La temperatura metafórica descendió varios grados de golpe. Una alfombra pasó ondulando por la sala. El achicanciller interrumpió una mirada con el corpulento sumo sacerdote de I.O. el Ciego. Al ser el sacerdote más importante del dios más importante del tortuoso panteón del mundo disco, aquel hombre era lo más parecido que había en Ankh-Morpork a un portavoz oficial sobre asuntos religiosos. ¡Estúpidos crédulos! murmuró el filósofo equino. Supongo que será el sacerdote. ¡Liantes ateos! dijo el menudo acólito, arriesgándose a echar un vistazo desde detrás de la mole del sumo sacerdote. ¡Idiotas ingenuos! ¡Basura, tía! ¡Cretinos serviles! ¡Conjuradores de segunda! ¡Sacerdotes sanguinarios! ¡Magos entrometidos! Ridculia arqueó una ceja. El sumo sacerdote asintió ligeramente. Ah, no estaba hablando del sumo sacerdote. Bueno, no pasa nada. Esta voz va a ser para el sumo sacerdote, pero bueno. Dejaron a una distancia segura los dos grupos que intercambiaban imprecaciones y echaron a andar como quien no quiera la cosa hacia una zona de la sala que estaba en relativa tranquilidad. Allí, refugiados tras una estatua de uno de los predecesores del patricio, se dieron la vuelta y quedaron cara a cara. Bueno, ¿qué tal van las cosas con el negocio de los diosesillos? Preguntó Ridculi. Hacemos lo que podemos en nuestra humildad. ¿Y qué tal vuestras peligrosas intromisiones en cosas que el hombre nuestro ha destinado a comprender? ¡No va mal! ¡No va mal! Ridculi se quitó el sombrero y pescó algo en el interior del cono. ¿Puedo ofrecerte un trago de algo? El alcohol es una trampa para el espíritu. ¿Te apetece un cigarrillo? Tengo entendido que vosotros no tenéis reparo en fumar. ¡Yo sí! Si te contara lo que te hace eso en los pulmones. Ridculi desenroscó la punta misma de su sombrero y vertió en ella una cantidad generosa de coñac. Bien, dijo. ¿Qué está pasando? Uno de nuestros altares empezó a flotar por el aire y luego se nos cayó encima. A nosotros se nos destornilló un candelabro de araña. Aquí cada vez faltan más tornillos. ¿Sabes una cosa? Cuando veníamos vi pasar un traje corriendo a toda velocidad. Dos pares de pantalones por siete dólares. ¿Llegaste a ver la etiqueta? Además, todo palpita. ¿O habíais dado cuenta de que todo palpita? Pensábamos que era cosa vuestra. No, no es magia. Supongo que los dioses no estarán más descontentos que de costumbre. Aparentemente no. Tras ello, los sacerdotes y los magos se gritaban ya... Barbarilla con... Ah, barbilla contra barbilla. O sea, se... Están alzando la cabeza y juntándose tanto que... Les están tocando la barbilla ambos. El sumo sacerdote se acercó un poco más a la chica en Fieb. Creo que tendré fuerza espiritual suficiente como para controlar una trampa pequeña. Dijo. No me sentí así desde que tuve a la señora Cake en mi rebaño. ¿La señora Cake? ¿Qué es una señora Cake? Vosotros tenéis... Cosas espectrales procedentes de la dimensión... De las dimensiones mazmorra, ¿verdad? Ah, temible peligro de vuestra profesión de... Descreída, ¿no? Sí. Pues nosotros tenemos a la señora Cake. Risculi le miró interrogante. No preguntes nada. Dijo el sacerdote con un escalofrío. De gracias por no tener que saberlo. En silencio, Risculi le pasó el cañón. El coñac. Así, entre nosotros. Prosiguió el sacerdote. ¿Tienes idea de qué está pasando? Los guardias están intentando apartar cosas para rescatar a su señoría. Ya te puedes imaginar que cuando lo consigan, querrás respuestas. Y ni siquiera estoy en seguro de conocer las preguntas. No es cosa de magia ni cosa de los dioses. Dijo Risculi pensativo. Oye, ¿me devuelves la trampa? Gracias. No es cosa de magia ni cosa de los dioses. Así que no queda gran cosa donde elegir. Supongo que no será algún tipo de magia que vosotros no conocéis, ¿verdad? Uy, qué gracia de vosotros me ha dado esto, tío. Si lo es, no la conocemos. Parece lógico. Hubo que reconoc... Hubo de reconocer el sacerdote. No quiero ni pens... Uy, perdón. No quiero ni pensar que los dioses se estén dedicando a hacer cosas poco divinas, ¿eh? Insistió Risculi agarrándose a la última esperanza. Quizá un par de ellos hayan cogido una rabieta o algo por el estilo. No será como aquel asunto de las manzanas de oro. Puede ser que los dioses están bastante tranquilos últimamente, replicó el sumo sacerdote. Sus ojos brillaban mientras hablaba, como si estuviese leyendo un texto grabado en el interior de su cabeza. Hiperopia, diosa de los zapatos, está convencida de que Sandelfon, dios de los pasillos, es el hermano gemelo de Grunio, dios de la fruta fuera de temporada, y de que fueron separados al nacer. La cuestión es, ¿quién puso la cabra en la cama de Offler, el dios cocodrilo? ¿Acaso está Offler tramando una alianza con Sek, el de las siete manos? Entre tanto, Oki, el bromista, ha vuelto a las andadas con sus trucos. Sí, sí, muy bien, interrumpió Risculi. La verdad es que personalmente nunca me ha interesado demasiado todo ese lío. Detrás de ello, el decano estaba de impedir que el conferenciante de runas modernas transformara al sacerdote de Offler, el dios cocodrilo, en un juego de maletas de viaje. Y el tesorero sangraba mucho por la nariz tras un golpe fortuito con un incendiario. Creo que, dadas las circunstancias, empezó Risculi. Tenemos que presentar un frente unido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Asintió el sumo sacerdote. Perfecto. Por ahora. Una pequeña alfombra pasó ondulando a la altura de sus ojos. El sumo sacerdote le devolvió la botella de coñac. Por cierto, dijo. Mamá me ha dicho que últimamente no escribes. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Que son hermanos! Joder. No sé por qué, pero ahora... Ahora lo veo más lógico, tío. Sí. El resto de los magos habrían sorprendido mucho ante la presión de vergüenza y contradicción de su archicaciller. Es que he estado muy ocupado. Ya sabes cómo son estas cosas. Me dijo que te recordara que no espera a los dos para comer el día de la vigilia de los puercos. No, sí. No me había olvidado. Respondió Risculi, malhumorado. Me muere de impaciencia. Se volvió hacia la batalla campal que tenía lugar tras ellos. ¡Ya basta, muchachos! Dijo. ¡Hermanos, desistí! Exclamó el sumo sacerdote. El filósofo equino aflojó su presa de la cabeza del sumo sacerdote del culto de Hinki. Un par de curas dejaron de dar patadas al tesorero. Hubo un atusamiento generalizado de ropas, una búsqueda de sombreros y varias ráfagas de tosecillas avergonzadas. Eso está mejor, asintió Risculi. Escuchad bien. Su eminencia, el sumo sacerdote y yo hemos tomado la decisión de... El decano se volvió hecho una furia hacia el orispo menudo. Me ha pegado una patada. Sí, tú me has pegado una patada. Hoy, en éxito, hijo mío. Y tanto que sí, rugió el decano. ¡Del lado, para que no te vieran! Hemos decidido, repitió Risculi clavando los ojos en el decano. Buscar una solución para los asuntos que nos preocupan... Madre mía, qué salivación. Que nos preocupan en estos momentos en un clima de hermandad y buena voluntad. Y eso te incluye a ti, filósofo equino. ¡No lo he podido evitar! ¡Él me ha empujado! ¡Qué dios! ¡Qué dices! ¡Los dioses te perdonen! Replicó Contestaludez, el archidiácono de Thrum. Se oyó el ruido de un fuerte golpe en el piso superior. Una Chais Long bajó a trompicones por las escaleras y destrozó la puerta del vestíbulo. Creo que los guardias todavía están intentando liberar al Patricio. Dijo el sumo sacerdote. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Le he puesto una bomba muy mala al sumo sacerdote. Por lo que parece, hasta sus pasadizos secretos se han bloqueado. ¡Todos! Yo pensaba que el demonio ladino lo tenía a cientos. Se sorprendió Ridculi. ¡Pues se la han bloqueado del primero al último! Insistió el sumo sacerdote. ¡Todos! ¡Casi todos! Dijo una voz tras ellos. El tono de voz de Ridculi no cambió cuando se dieron la vuelta. Si acaso, le añadió una dosis extra de mil. Una figura acabada del salir de la pared, al menos aparentemente. Era humana, pero solo en términos generales. El Patricio, delgado, pálido, vestido siempre en color negro polvoriento, siempre hacía que Ridculi pensara en un flamenco depredador. Si es que existía algún flamenco negro y con la paciencia de una roca. ¡Oh, Lord Betinari! Dijo. Me alegro de que haya salido ileso. Caballeros, le recibiré en el despacho, Blongo. Respondió el Patricio. La verdad es que el Patricio es muy bueno. O sea, no haciendo sus políticas, porque sus políticas son de puto dictador, más o menos, porque al fin y al cabo es él así. Pero en terminología de hacer su trabajo, ojo con lo bien que lo hace. O sea, en la de Guardia a Guardias estuvo él en la cárcel y dijo literalmente No construías una cárcel en la que no tuvieses que pasar un par de noches allí, o algo así. Y era buenísimo, tío. Espérate. Vale. Detrás de él, un panel de la pared se deslizó en silencio. Eso. Creo que arriba hay un buen número de guardias tratando de rescatarle. Empezó el sumo sacerdote. El Patricio hizo un gesto con la mano. No me gustaría interrumpirlos. Replicó. Así tienen algo que hacer y se sienten importantes. Si no, su única ocupación sería pasarse el día sentados, con caras pieras y controlando sus vesículas. Vengan por aquí. El resto de los dirigentes de los demás jenemíos de Ankh-Morpork fueron llegando solos o en grupo de dos, y ocuparon poco a poco toda la sala. El Patricio se quedó sentado con gesto sombrío, mirando fijamente el papeleo acumulado sobre su escritorio mientras los hombres discutían. Pues nosotros no hemos ido, dijo el jefe de los alquimistas. Cuando vosotros andáis de por medio, las cosas siempre vuelan por los aires. No creo que en ese sentido, Rizculi. Replicó Rizculi. Sí, pero eso solo se debe a algunas reacciones exotérmicas imprevistas, explicó el alquimista. Las cosas explotan. Tradujo su ayudante sin levantar la vista. Bueno, sí, explotan, pero luego caen a tierra. No se quedan flotando por ahí ni se desatornillan solas, insistió su jefe al tiempo que le dirigió una mirada de advertencia. Además, ¿por qué íbamos a hacerlo nosotros? Tendríais que echar un vistazo a mi laboratorio. Hay cosas flotando por todas partes. Justo como cuando iba a salir para acá, un frasco carísimo de cristal se hizo añicos. Vaya, qué astucia más aguda. La marea de cuerpos se apartó a un lado para dejar vista al secretario general e imbécil jefe del gremio de bufones y bromistas. La repentina atención hizo que se acobardara, pero en realidad se pasaba en la vida entre acobardado. Entera acobardado, perdón. Tenía aspecto de haber recibido un pastelazo más de la cuenta, de haber lavado demasiado a menudo sus pantalones con detergentes que estropean los colores, y de poseer unos nervios que se desintegrarían por completo, se oía el ruido de un matasugras más. Los dirigentes de los demás gremios trataban de ser agradables con él, de la misma manera que la gente trata de ser agradables con quien encuentra de pie a la cornisa de un edificio muy alto. ¡Tienes miedo de que se suicida a la mínima, tío! ¡Pobrecito! O sea, el líder de los bufones es deprimente. ¿Qué quieres decir, Joffrey? Preguntó Rículi, con toda la mauridad que fuera capaz de reunir. El bufón trago saliva. ¡Bueno, veis! Tintu bole. Le voy a poner esta voz. Tenemos unos añicos de cristal que estarán afilados, es decir, agudos. Y como en los frascos también se les llama redomas, de ahí sacamos redomazo. O sea, astuto. Y de todo ello tenemos una broma entre astucia aguda y frasco hecho añicos. Astucia aguda. Lo que actáis es un juego de palabras. No es muy bueno, ¿verdad? El archicanciller clavó la vista en los ojos que eran como dos huevos mal cocidos. ¡Joder, pobrecito! ¡El chavale, qué dios! ¡Ah, un chiste! Dijo. ¡Claro! ¡Jo, jo, jo! Hizo una señal a los demás, alentándose. ¡Jo, jo, jo! Dijo el sumo sacerdote. ¡Jo, jo, jo! Dijo el jefe del gremio de asesinos. ¡Ja, ja, ja! Dijo el dirigente alquimista. ¿Y sabes por qué aún no es... Aún... ¡Joder! ¿Y sabes por qué es aún más divertido? Porque en realidad era un alambique. Así que, en definitiva, lo que me están diciendo... Intervino el patricio mientras unas manos amables se llevaban al bufón. Es que ninguno de ustedes es responsable de estos acontecimientos. El tiempo que hablaba grababa en rísculo y una mirada cargada de sentido. En plan... ¿No has sido tu hijo de puta? El tiempo que ha... Perdón. El achiquianciller estaba a punto de responder cuando un movimiento entre el escritor y el patricio captó toda su atención. Ayer vi a una pequeña maqueta del palacio, dentro de una esfera de cristal, y junto a ella reposaba un abrecartas. El abrecartas estaba doblando lentamente. ¿Qué respondes? Insistió el patricio. ¡Nosotros no hemos sido! Dijo Rizkuli con voz cavernosa. El patricio siguió la dirección de su mirada. El cuchillo ya estaba tan curvado como un arco. El patricio miró fijamente a la avergonzada multitud que tenía delante hasta que dio con el capitán Doxy de la guardia diurna de la ciudad. ¿No puede usted hacer algo? Eh... ¿Cómo qué, señor? ¿Qué le puedo hacer al cuchillo? Quizá arrestarlo por doblamiento ilegal. Lord Betinaria alzó las manos. ¡Perfecto! Así que no es cosa de magia. No es cosa de los dioses. No es cosa de nadie. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? ¿Y quién va a hacer que cese? ¿A quién voy a acudir? Medio hora más tarde, la pequeña esfera de cristal había desaparecido. Nadie se dio cuenta. Nadie se da cuenta cuando eso ocurre. ¡No me jodas que ha sido el hijo de puta del... y voy a la ruina, ¿no? La señora Cake sabía muy bien a quién acudir. ¿Estás ahí, hombre, un cubo? Preguntó. Luego se agachó. Luego se agachó. Solo por si acaso. Una voz aflautada y petulante rezumó en el aire. ¿Dónde ha estado? Aquí no hay nadie... Aquí no hay quien se mueva. La señora Cake se mordisqueó el labio. Una respuesta tan directa solo podía significar que su guía espiritual estaba preocupado. Cuando no tenía nada claro que decir, solía pasarse cinco minutos hablando sobre búfalos y grandes espíritus blancos. Aunque... Aunque sí, hombre, un cubo. Está puesto como, y voy a la ruina. En plan, y, guión, voy, guión. Pues esto es hombre, un cubo. O sea, cada vez que hay un espacio es un guión. Aunque si hombre, un cubo había estado alguna vez cerca de un espíritu blanco, lo había confundido con una sábana. Y cualquiera sabía qué podía hacer con un búfalo. Y todo el mundo sabía qué podía hacer con un búfalo. Y además, se pasaba toda la conversación diciendo... ¿Qué quieres decir? ¿Ha habido una casastrofe generalizada o algo por el estilo? ¿Una especie de plaga de un minuto? Que yo sepa, ¿no? Pues aquí no podemos estar más apretados. ¿Y qué hacen todos estos aquí? ¿A qué te refieres? ¿Queréis callaros de una vez que estoy intentando hablar con la señora? Eh, vosotros los de aquí, no gritéis tanto. Ah, sí, pues que te den por... La señorita oía las otras voces que intentaban ahogarla de su guía. ¡Abre un cubo! ¿Con qué soy un pagano salvaje, eh? ¿Quiere saber lo que opina de ti este pagano salvaje? Pues a ver si te enteras. Yo llevo aquí 100 años. ¡Yo! No tengo por qué soportar que me hable de esa manera alguien que todavía está caliente. Bueno, eso ya es el colmo, te voy a... Su voz se desvaneció. La señora que consiguió recogerse la mandíbula. ¿Qué? ¿Recogerse la mandíbula? ¡Guau! ¿Se te ha caído, hija de puta? ¡Qué mal rollo! La voz reapareció. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno, puede que fueras muy importante cuando estabas vivo, amigo, pero aquí y ahora no eres más que una sábana con agujeros. Vaya, parece que eso no te ha gustado, eh. Va a empezar a pelearse otra vez, mamá. Dijo Luzmilla que estaba enroscado junto al horno de la cocina. ¿Cuándo va a pegar a alguien? Siempre le llama antes, amigo. La señora aquí suspiró. Y, por lo que parece, va a pelear con un montón de gente. Insistió Luzmilla. Vale, vale, de acuerdo. Anda, ve, traerme un jarrón. Uno de los baratos. Casi todo el mundo intuye, aunque no lo sepa, ciencia cierta, que todo lo que existe tiene asociada una forma espiritual que, tras la muerte, existe durante un corto plazo de tiempo, en la grieta que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. No, ese no. Este pertenecía a tu abuela. Vale, ese mismo. Nunca me ha gustado el dibujo. La señora aquí recogió el jarrón naranja con dibujos de peonías color violeta de entre las zarpas de su hija. —¿Estás todavía ahí, hombre, un cubo? —preguntó. —¡Tal, alemán! Te haré lamentar el día en el que moriste, llorica de... Atrapa esto. Dejó caer el jarrón contra el horno. Recipientes se hizo añicos. Un momento más tarde, se oyó un sonido procedente del otro lado. Si un espíritu incorpóreo hubiera golpeado a otro espíritu incorpóreo con el fantasma de un jarrón, habría sonado exactamente igual. —¡Bien! —dijo la voz de hombre, un cubo. —Y no os olvidéis de que puedo tener más de estas cuando quiera, ¿entendido? Las cake, madre y peluda hija, vaya, se hicieron un gesto de asentamiento mutuo. Parece el amor hermoso. —¿Hacía falta ponerlo de peluda hija, en serio, de verdad? —¡Joder! Cuando hombre, un cubo, volvió a hablar, su voz estaba cargada de satisfacción presumida. —¡Nado, un pequeño altercado sobre el problema de antigüedad! —dijo. —Dijo, perdón. —Sólo era cuestión de aclarar el asunto del espacio personal. Aquí tenemos muchos problemas, señora Cake. Es como una sala de espera. —Soyó el agudo clamor de otras voces incorpóreas. —Si no le importa, podría llevar un mensaje, por favor, al señor. —Dígale a mi mujer que hay una bolsa llena de monedas en la cornisa de la chimenea. —Que no le dé la vajilla a la plata a Agnes. No se lo merece, después de lo que dijo sobre nuestra Molly. —Molly me suena a mí de algo. —No tuve tiempo de dar de comer al gato, a ver si alguien puede... —¡Cállate una vez! —Este era hombre, un cubo, de nuevo. —Ah, que no estaba hablando él... Bueno, eran otras voces. —No tienes ni idea de cómo funciona esto, ¿verdad? —Así hablan los fantasmas. —¿Qué pasó con lo de...? —Soy muy feliz aquí, ¿esperaré a que te reúnas conmigo? —Muy gracioso. Si alguien más se reúne con nosotros, tendremos que ponernos en montones. —No se trata de eso... —Ah. —No se trata de eso, lo que digo es que... —Joder, es que no se trata de eso. Cuando uno es un espíritu, tiene que decir ciertas cosas. —¿Señora Cake? —Sí. —¿Tiene que informar a alguien sobre esto? La señora Cake asintió. —Ahora lo que tienes que hacer, todos es marcharos, dijo. —Me está entrando una de mis jaquecas. La bola de cristal quedó en blanco. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. La verdad es que lo estoy dejando, no por otra cosa, sino porque me estoy jodiendo la garganta con la voz de hombre y un cubo. Y nada, así que espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta lectura. En el siguiente vamos a seguir, que va a hablar Ludmilla, por lo que veo. Y poco más. Muchas gracias a todos. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para que YouTube os avise que deje su video. Tenéis links a la descripción. Ah, no. No tenéis links a la descripción. Y nada más. Muchas gracias a todos. Y recordad, son re gratis. Así que abrochaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.